La música sabrosa hoy, esta noche venimos a bailar y gozar y con esta melodía no queremos que ninguna dama se me quede sin bailar Vamos a empezar de diferente manera como aquellos años, no lo que si hace como 10 años atrás empezamos siempre con algo de Estrella de la Cumbia por supuesto hoy Bueno que es el tema que nos va dedicando para todas las chavas lindas que nos acompañan, aquellos chavos que quieren a su novia, que le quieren dedicar esta canción, se llama Luna, dile que la quiero, dile que la amo, que venga el sentimiento Se apagó la chingadera Todos a bailar, todos a gozar, todos a bailar, todos a bailar Lo vamos a repetir, para que se escuche el chingón, venga Venga las frases locas, todos a bailar, todos a gozar, todos a bailar Puro cumbadero, puro cumbadero, puro cumbadero, puro cumbadero Venga los chingón, son con elador lo dijo, lo cumbüen peñoniendo la mugre y más mugre con el padre y maestro Fondi Chivo Conejo y feliz Nost apostles Guamo padrito Pengón Combonda agen Martín, y no la banda, en la prisión, mis carnales en el cielo, ese conejo, un chingo de pomalazos, suave, de nuevo lado, la madrina y sus hijados, han llegado, Alex Cielo, Lili, Estefany, Alexa, su hermosa Gracie Luna, Yungi, Sidney, Puro Cejado, Palachiquis, Lupita en la bailarina, Juniñón, Juliñón, la Princesa Lai, Karen, Isaac, el New de Ron, Kevin Gracie, la familia Sandomar, Yeldi Asi, Selly, Yaki, Ila Ye, Ila Sherry, ¿Qué más quiero en esta tierra? Que su amor se ha dueñado de mí. No somos de Brooklyn, ni mucho menos de Manhattan, somos de Bronx, familia mexicana, Nicky Spooky, Manas, Manas, Mochis, S. Pachín, Chaza, Molly Perro, Topo, Dile que la quiero Dile bueno para Pachuco yanzú, chuchis Chuchis, chuchis Chuchis Versace Cotric Cholos de Bronx Cholos de Bronx Todos mis chamacos dos Cholos, Cholos, Cholos a bailar ¿Ya llegaron mis chamacos? Y nuestroThis guardo roja Los inalcanzables del sabor Por inalcanzable, por inalcanzable, por inalcanzable Por inalcanzable, por inalcanzable Mario Ortiz, Leticia, La Coquete Maggi, Marcos Envivo, Frón Nicolatino, El Pequeño Scrapi, Humberto Morales, Los que faltaron, Un chingo de comalazos, si, venga el sentimiento, venga, mi chamaco pelos, hoy nos acompaña, para el Smoky Lobo y el Spy, el Speed y Anka, a cabrón, Jey, licenciado, hermano Zanga, lo hicieron posible, mi compadre Jey, Alberto, hasta la barra, y, que suenen las campanas, y que resumen, todo Brooklyn Mario, Estolado del Éxito, Reyes, El Maldito Imperio, nos venimos a reportar, venga, Marcos, El Maldito Zandra, Terco, Príncipe, Emilio Bravo, Sombrillo de Seis, Cruzito y Juanito, Marcos Smoky, Silver King, Capulín, Faradayud y Castillo, S-Blue, La Muñeca Menea, Jennifer, Sonsa, Cecilia Luna, El Maldito Ñey, Brooklyn Mario, por hacer trayotas, por hacer trayotas, venga, Marcos, Mejano Queens, ahí está tu cumbia, carnal, la Chinante Entertainment presente hoy, ERGM Entertainment, aunque no esté presente, mi saludo, va a sonar por suerte, Cumbana, te queremos apoyar de corazón, mi chamaco, el Nacho Térez, Productions, Cuba Yési Valbuena, Chiqui, Brooklyn Mario, Lupita Mora, nos vemos pronto en el Brin del Más de Mi Carnal, mi chamaco, Nacho, toque, 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 Alejandra y Angélica, Joan, Yesenia, mis aijados, con la banda Cumbanera, gracias, siempre el Cumbanero de corazón, Yoha y Yesenia, que son los amores, que tomen los ajos, llegaron los inalcanzables del sabor, por supuesto, Saladro de corazón,